La razón por la que estoy acá es para informarles que mañana a 10 y media de la mañana vamos a hacer una charla informativa sobre el ingreso al servicio militar voluntario de este año, esta es la segunda incorporación que se hace este año. Queremos convocar a los jóvenes entre 18 y 24 años a que se puedan sumar a esta nueva experiencia, una experiencia importante para sus vidas porque más allá de un trabajo nuevo donde van a poder tener acceso a un área social, un sueldo y una carrera para toda la vida, ustedes aparte van a poder acceder a una vida nueva, una vida diferente con distintas expectativas. Desde conocimientos nuevos, desde la parte militar hasta aprender, como por ejemplo ahora estamos dando cursos de capacitación laboral en energía solar, y bueno, digamos todo un mundo nuevo que se les abre, desde conocer el mundo a través de las organizaciones militares de paz, conocer nuevas personas, etc. Salir un poco del mundo donde viven para abrirse un poco a esta nueva expectativa, a esta nueva idea. Además de la edad, ¿algún otro requisito? Sí, ser argentino, nativo por opción, bueno, la edad, a los 18, a los 24 años, tienen que reunir unos requisitos físicos y psíquicos que se les van a hacer una vez que se hacen, digamos que llenan los formularios, que se harían mañana a 10 y media de la mañana, entre otras cosas la charla y se van a llenar los formularios, se hacen este tipo de análisis, etc. No tienen que tener antecedentes penales. Y bueno, luego de eso, una vez que terminan toda esta etapa de selección, de preselección, se hace una instrucción militar, básicamente, que son 8 semanas, donde se los forma como soldados y luego van a las unidades. La idea es que la gente de la zona pueda acceder a esta unidad militar, la compañía de ingenieros para que está 4, que queda acá en el camino de las 100 curvas. ¿Se acercan jóvenes? Sí, hay muchos interesados, mañana a 10 y media de la mañana tenemos previsto que haya mucha convocatoria. Y bueno, siempre hay mucha expectativa con esto, pero lo que siempre quiero dejar en claro es que, más allá de un sueldo, esto es una vocación, es una vocación donde uno puede servir a los demás, puede ayudar a los demás y puede crecer uno personalmente.